Tijuana, Baja California, el hallazgo de un cuerpo encajuelado, fue reportado esta tarde en la colonia anexa Durango. Foto, Unirradio informa alrededor de las 1 y 30 horas se dio el aviso a las autoridades sobre un cadáver abandonado al interior de la cajuela de un auto. 4. Elementos de la policía municipal atendieron el llamado y ubicaron un vehículo marca Honda estacionado sobre la calle La Madrid y Sinaloa, donde corroborraron la presencia de un cuerpo masculino en el maletero. 5. Foto, Unirradio informa posteriormente solicitaron la presencia de personal del Ministerio Público, quien se encargó de realizar las diligencias correspondientes. Esta nota incluye información de, frontera en esta nota, Tijuana anexa Durango encajuelado hallazgo cuerpo homicidio. ¡Gracias!